metro de taipei tiene cuántas líneas javi aproximadamente 5 está bien no es como la locura allí de seúl no ni la de beijín tampoco está bien hemos parado una tienda de merchandising hemos comprado cositas el palpa del metro cosa del metro me gusta lo mismo que en seúl lo mismo que en beijín un solo andén para los dos sitios por aquí como aquí puedes coger el metro en las dos direcciones está muy bien indicado tienes un número y los números van creciendo y van creciendo según la dirección a la que vaya y está en chino y en inglés yo creo que lo han copiado el metro de tokyo la primera vez que lo vimos fue en el metro de tokyo y creo que lo han copiado y nada, no mucho más escaleras mecánicas por todas partes sí, me han quitado la luz que había, había una luz que te avisaba que venía el tren y la han quitado o sea que me he sentido peor y nada, estamos aquí en el World Trade Center en Taipei y vamos a ir primero aquí para intentar hacer una foto buena del 101 y luego seguiremos toda la línea hasta llegar a Xilin que es donde está el mercado nocturno más importante de la ciudad pues aquí nos vamos yes